Televisa presenta Desde aquí, nuestros aplausos Y vamos con un tema realmente dramático Gente que no tuvo infancia, que se la arrebataron Historias muy duras, como la de Giovanna Giovanna nunca tuvo un muñeco, nunca jugó, nunca fue a la escuela Y con tan solo 12 años, su madre la vendió a un hombre de 40 ¿Qué dice? Adelante Mami, es que por favor, yo no me quiero ir Mami, no me quiero ir con ese señor Mami, por favor Mami, no, no me quiero ir Mami, no me quiero ir Mami, por favor, no me quiero ir Hasta los perros quieren más a sus hijos Por eso jamás la voy a perdonar Hasta el día en que yo me muera la haré sufrir por todo lo que yo pasé Adelante que pase Giovanna Ven princesa Realmente una verdadera pesadilla la que ha pasado esta niña Estela ¿Cómo puede haber madres así? Y lo peor es que, es cierto, hay lugares donde es una costumbre En Perú, por ejemplo, también hay zonas Yo nunca me voy a olvidar, señor director, de un programa que yo hice en Perú de Laura en América Que un padre cambió a su hija de 11 años por una vaca De verdad Y son costumbres, y acá también Acá, la mamá de ella dice que son costumbres de su pueblo Muy bien, cuéntanos un poco Tenemos varias personas acá que han venido Que quiero que permanentemente ponchen las caras de personas desaparecidas Por favor, señor director Me interesa muchísimo que puedan salir en pantalla Cualquier persona que los haya visto inmediatamente Comuníquense con este programa Si nosotros amamos como amamos México Tenemos que ayudarnos entre nosotros Porque la unión hace la fuerza Muy bien Viviste una infancia terrible Sí Muy dramática Sí ¿Cómo era tu mamá cuando eras chica tú? Pues mi mamá era bien mala conmigo Siempre me corría a las horas de la noche Me corría Yo me tenía que salir a trabajar A buscar trabajo ¿Tan chiquita? Tan chiquita me salía, Laura ¿Qué pasó cuando entró ese marido de tu mamá, Freddy? Porque tu mamá creo que ha tenido varios maridos, ¿no? Sí, ha tenido un montón de maridos Y yo ya estoy harta de que siempre Siempre es lo mismo con ella ¿Cómo es Freddy? El marido de tu mamá Es bien malo Siempre se la pasa ahí acostado Echadote, nada más No hace nada Nada Cuéntame un poco cómo fue esta historia de que te vendieron A los 12 años O sea, eras bien chiquitita 12 años Tú te dabas cuenta de las cosas No te dabas cuenta de nada Ella me vendió por dinero Ella me vendió por dinero Para dárselo a su marido Para dárselo a su marido Por eso la odio Y siempre la voy a adiar hasta el día de mi muerte ¿Cómo fue cuando te llevó ese hombre? Me llevó con engaños a un parque Y de ahí me desapareció Me encerró Te encerró ¿Qué te hacía hacer? Me violaba Me maltrataba Me pegaba ¿Te obligaba a tomar? Me hizo que yo tomara licor A fuerza, Laura A fuerza Y si tu mamá Obviamente no estaba en ese momento ¿Verdad? Tu mamá te vendió Se agarró el dinero Y se acabó Tenemos que ir a una pequeñísima pausa Breve Unos instantes, nada más Historias tan dramáticas como ella Que se dan en todos nuestros países Pero dicen Es la costumbre Es la costumbre ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la costumbre frente a la ley? ¿Qué pasa? A ver, en este instante Si en un lugar en Chiapas Se da un caso de estos Y sale la gente y dice Es la costumbre ¿Qué prevalece? ¿La costumbre o la ley? Esta chica, pues desgraciadamente Tuvo tres hijos con el hombre Tengo tres hijos, señorita Laura ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? A los 15 años tuve A mi primera hija ¿Y vivías todo el tiempo? Pues maltratos, humillaciones En esa casa Encerrada ahí Nada más estaba encerrada No podía hacer nada Estaba encerrada ahí Pues no había nadie Que me abriera la puerta Yo quería gritar en ese momento Y no podía gritar No podía decir Ayúdenme, nada No podía Por eso mismo le tengo bien Harto odio a mi madre Le tengo harto odio, rencor Tú regresaste al final Después con los tres Con tus tres hijos El hombre te votó Sí, regresé Regresé y mi mamá Todo lo va a pagar Todo lo va a pagar No se vale tanto odio Vamos, todo La vida da vueltas Este hombre metía mujeres En tu casa Te humillaba Te golpeaba Y al final Te votó con tus tres hijos Ahora tú vives con tu mamá ¿Verdad? Sí, ahora con ella Te hace problemas ¿Qué dice la mamá delante? Una madre sabe muy bien Que es lo mejor para sus hijos Y si entrega Giovanna Fue por su bien Fue por su bien Fue por su bien De donde venimos nosotros Eso es muy común Yo no sé de qué les extraña No me quiero ir Mami, por favor No me quiero ir Mami, no me quiero ir Mami Ella dice que yo soy mala madre Pero acaso ser mala madre Es buscar el bienestar Para sus hijos Que pase la desgraciada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ahora, pero qué querías ¿Por qué no te vendiste tú? Si en mi pueblo hicieron Lo mismo con hijos ¿Por qué no te vendiste tú? Es que en mi pueblo Trabajaste de prostituta ¿Cómo te acuerdas? ¿Qué querías que hicieras? Ya también mis padres no me comprendieron Ven acá Ven acá Porque te voy a agarrar de los pelos Te voy a agarrar ¿Cómo es posible Que a tu sangre A tu hija Se la des a un viejo asqueroso? Pero yo lo hice por su bien, Laura Yo lo hice por su bien A ver, a ver, a ver Qué bien Ganar plata a través de ella Pues sí, porque ese hombre tenía dinero Tenía dinero Yo quería asegurar su futuro de mi hija Así como lo hicieron mis padres conmigo No me digas A ti te vendieron Sí, también hicieron lo mismo Yo vivía en un pueblo ¿Y cómo fue? A ver, ¿cómo fue? A los 14 años mi madre igual me vendió por un dote Un dote que le dieron a ella Por lo que hizo tu mamá ¿Crees que yo también lo voy a hacer? A ver, un momento ¿Qué sentiste tú cuando tu mamá te vendió? Pues a mí no me fue tan mal, Laura Sí me tenía bien el señor y todo No me faltaba nada ¿No te importó acostarte con el hombre? Pero es que como lo hicieron conmigo, entiéndeme Yo creí que estaba haciendo un bien con mi hija Para que no le faltara Que no sufriera lo mismo que yo 14 y 12 años Hay una gran diferencia Pero fue tu marido el que te obligó Pues la verdad sí Él fue el que me Bueno, me aconsejó Porque veía a mi marido Que ella ya salía con jóvenes Pues ya no llegaba a la casa ¿Cuántos maridos has tenido? Sí, Laura Pues he tenido cuatro, la verdad Muy bien ¿Cuántos hijos? Tengo tres hijos El mayor, ¿dónde está? Pues él se llama Juan y él pues se droga Está perdido en la calle, ¿verdad? Sí, por culpa de ella Igual, por mi culpa Por culpa de ella Yo reconozco La odiamos ¿Por qué por tu culpa? Pues porque a él lo violaron a la edad de los 14 años Yo no puedo ayudarla porque yo trabajaba Por tu culpa, porque tú siempre estabas ahí acostada con tu marido Ven a mi hija Siempre estabas ahí acostada con él Siempre Yo sé que tengo la culpa ¿Sí? Yo sé que por mi culpa ¿Sí? Yo sé que por mi culpa, porque yo trabajaba Tu hijo quedó totalmente traumada Porque tú trabajaba Y mi hijo se salía a la calle A las horas de la noche se salía Y ahí abusaron Y ahí fue que me lo violaron Ya casi me lo mataban, Laura Bien, ese niño quedó absolutamente mal Sí, pues de ahí él empezó con las drogas Con las drogas yo ya no lo pude Pero por tu culpa, dile que por tu culpa Él está así Por tu culpa él está así Bien, a ella también la metió en eso Sí, también la metí porque últimamente también ella se me descarrió mucho A ver, a ver, a ver Me dejaba a los niños A ver, ¿cómo es eso? Sí, yo le dejaba a los niños porque ella nunca me dio una buena educación, Laura Nunca me dio una buena educación Momento, momento, momento Eso nada justifica, nada, nada Nada justifica abandonar un hijo Y menos meterte en drogas Eso no Es lo que mi marido, Laura Es lo que mi marido me decía Que yo la obligara a que cuidara a sus hijos Mi marido ¿Quién es Lucero? Lucero es mi amiga Ella siempre me ha apoyado en todo Ella hasta me dijo que me operara Yo la conocí cuando ella me curió con tu marido Quería que te operara para no tener más Yo era una metiche porque si te he poquito, mucho Yo la he ayudado con tus hijos Junto con tu marido me curiste Pero ella luego no llega a la casa Que pase, Lucero, adelante, por favor Bien Yo había leído en tu historia que en tu casa se roban cosas Buenas tardes, Laura Buenas tardes, desaparecen cosas Y tú le echas la culpa a tu hijo, Juan Sí, yo le echo la culpa a mi hijo Porque de dónde saca para la droga, Laura ¿De dónde saca para la droga? Sí, su marido el que se toma todo Muy bien, tú la apoyas a ella, ¿por qué? ¿Por qué? Yo la apoyo porque es mi amiga Y porque me indigna que una persona como tú No eres madre, no eres madre Eres una metiche A media noche, a media noche la sacas Oye, me bien, oye, me bien lo que te digo A las 2 de la mañana, 3 de la mañana Pobre de ella, está llorando por las calles con su niño ¿Qué hago, Laura? Yo soy humana La saca La saca, la saca, la corre de la casa La saca, la saca, la saca, la saca, la saca El marido Y el marido la vota ¿Qué pasa, el desgraciado? Bueno, la saca ¿Con qué autoridad tú vas a votar a la hija de tu mujer de la casa? ¿Acaso tú no sabías que tenía tres hijos cuando te metiste con ella? Claro que sí. ¿Aceptaste a los hijos y ahora por qué odias a sus hijos? Pues es que la niña se droga, señorita Laura, se va a fiestas, deja a los niños con mi esposa. ¿Por qué la vendiste con un amigo tuyo? Pues es que desde chiquita ya tenía cuerpo, señorita Laura, todos se iban a fijar. Espérenme, deje explicarles, ya tenía cuerpo, ya estaba con gente que se drogaba. Yo dije, bueno, pues si toda otra gente se anda fijando en ella, pues ¿por qué la vendo? Es un señor que tenía, señorita Laura, era un señor que tenía una estabilidad económica bien, dijo que la quería, que la iba a tratar bien, y yo se lo comenté a mi esposa. Ay, pero a usted te roban los muebles de la casa. Ay, perdón. Ay, me robo los muebles. Ay, me robo los muebles de la casa. Mire, mire, señorita Laura. Si tú le echas la culpa a mi hermano porque él es un drogadicto, por eso le echó la culpa. Por eso le echó la culpa. Su hermano es un drogadicto. Su hermano es un drogadicto y todas las normas se incluyen. Tiene que ser un drogadicto y todas las normas se incluyen. ¿Qué es lo que le echó la culpa a mi hermano? Su hermano. Su hermano agarra, vende las cosas y es para comprar su marihuana y anda fumando. ¿Por qué? Todas las normas se le pasa. ¿Y cuál es su hermano? ¿Tú crees que vale la pena votar a tu hija, descuidar a tus hijos por él? ¿Vale la pena? La verdad sí, porque yo no quiero, yo no voy a morir. Es una desgracia. Está muy bien. Tú cállate, cállate. No se metas. No se metas en mi hija. Está perfectamente bien. Esta es la típica. La mujer que lo ama. Ahora resulta. Que lo adora. Que da la vida por él. Y a la cual yo le tengo una sorpresa. No se mueva. Regresamos en unos instantes. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo. Que es mi linda nación. Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo. Este hombre tenía dinero. Tenía dinero. Yo quería asegurar su futuro de mi hija, así como lo hicieron mis padres conmigo. No me digas, a ti te vendieron. Sí, también me hicieron. ¿Y por qué la vendiste con un amigo tuyo? Pues es que desde chiquita tú ya tenía puente. Yo quiero decirles algo, señoras y señores. Si ustedes quieren asegurar el futuro de sus hijas y de sus hijos, pues enséñenles valores y edúquenlos. Que tengan una profesión. Esa es la única forma de asegurar a un hijo. Eso es. Muy bien. Desaparecen cosas de la casa, la señora dice que es el hermano. Tú tienes un amigo Saúl también, ¿no? Sí. Que es amigo tuyo. Es mi amigo él. Muy bien. Que venga a Saúl un ratito, por favor. Aquí está Saúl, creo. Sí, ¿no? Que pase. Saúl, adelante. 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 Tú eres muy amigo de Freddy, ¿verdad? Sí. Siéntate. ¿Sabes que vender objetos robados tiene pena de cárcel? Sí. ¿Sabes que ser reducidor y aceptar cosas robadas, qué pena tiene, señor licenciado? Dependiendo del monto puede alcanzar hasta los 50 años de la cárcel. Muy bien. Dependiendo del monto. ¿Qué te parece? ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú vendiendo todo lo que él roba? Señorita Laura. Señorita Laura. Señorita Laura. Este señor, yo lo conozco desde hace tiempo atrás y él me llevaba a todo... Él me iba a buscar a mi casa para llevarme todos los aparatos que se robaban. Adelante con las hipótesis, por favor. Prueba. Todos los aparatos que él se robaba. entonces yo cuando yo me enteré el día que ella fue a mi casa a decirle a mi mamá ¿Qué onda, hermano? ¿Qué te crees que ya fue la Giovanna a mi casa y estuvo hablando con mamá? Que la verdad ya va a andar la policía buscando quiénes están robando las cosas de su casa. ¿Lo escuchaste tú? Tú sabes que tú y yo tenemos algo que ver en eso, ¿no? Mira, yo nada más te voy a decir... No, no, ¿cómo no va a preocupar? Muy bien, a ver, lo amas mucho, don Juan. Sí, sí, te lo hagas. Sí, te permites que te robe y permites que tenga esposa también. Es que señorita Laura, yo pensé... Y permites que tenga otra esposa. ¿No decías que yo era la única que me amaba y que me querías? Ahí está, ahí en la puerta que me quería, veníse a la hija. Señor director, acá yo tengo dos más. Ahí está. Claro. Más cámara, más cámara, más cámara. Perdón, no, 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 no. Que pase la esposa. ¡Patrick! Ahí está, por esa porquería, veníse a su hija. ¡Habla! 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 Es un desgraciado. No la conoces ahora, eh. ¡Desgraciado, maldito perro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuántos años tienes con él? Tengo un año con él. Un año tienes. Siéntate acá, por favor. Cambien de... Sí, ya, ya. A ver, ¿tenemos que tener la coordinación? Sí. No, tampoco pueden sentarse los enemigos juntos, señores. A ver, vamos, por favor. No lo pasé. Se lo suplico, ¿ok? Gracias. Muy bien, princesa. Cuéntame. Yo tengo un año viviendo con él. ¿Te saca la diánsula? Si él no trabaja, me saca dinero. Mentira, está más. Está más, está más. Está más, está más. Yo tengo que pagar mi renta porque este desgraciado siempre me miente y me dice que no gana, que no tiene trabajo. Siempre llega y todavía de que llega me exige dinero y me exige de comer aún sabiendo que no da nada. Yo ya estoy harta. Yo vengo a que me ayudes a que lo saques de mi casa. ¿Por qué ya no lo hago? No, no, no. ¿Ahora te vas a decir que no es un mujer? No, no es un mujer. Adelante con la cámara. Ahí está el hombre que tú quieres. Ahí está la cámara, la cámara. Me quería que me llamaba, que yo era la única que no tenía ningún porqué. Yo por eso creí en él. Yo 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 creí en él. No sé si... Regresemos. Regresemos, regresemos. Porque esa no es la sorpresa mayor. Una por acá, que es tan idiota que permitió que se maltrataran a sus hijos por un hombre que amaba. Otra por acá, que lo mantenía y le daba plata. Y una tercera por allá, que es la que gozaba con él. ¡Sí! 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 ¿Estás, tu amor? ¿Estás, tu amor? ¿Eso cambiaste a tus cosas? ¿Por eso te robaban las cosas? Muy bien, o sea que tú eres la que lo disfrutas. Tú eres la que lo gozas. A ti te da de todo, ¿verdad? Sí, de todo. ¿Ahora no me conoces? ¡Ahora no me conoces! ¡Tamá, yo no me conoces! ¿Cómo creen que se va a fijar ella en mí si yo soy más grande? ¿Qué es una niña, por favor? ¡Ay, eso no ves hijas! ¿Eso no decías cuando nos íbamos a los bares? ¿Cuáles, bares? Todo lo que me robabas te lo gastabas con ella. ¡Adelante con la cámara! ¡Adelante con la cámara! ¡Y le echaron la culpa a mi hijo! ¿Eh? ¡La cámara! ¡No, pero mi hijo yo lo culpaba! ¡Muchas veces por eso la renté por tu culpa! ¿No la conoces? ¿No la conoces? ¿No la conoces? No la conoces. Si ahí hay pruebas, que la conoces. ¿De quién despone ella? ¿Por qué nunca te lo dijiste? ¿Por qué siempre con ella? ¿Qué pasa con mi hermano? ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Pues no tengo que decir nada, simplemente que ya se... ¿Lo que pasa es que es bien descarado? ¿De qué ha enviado? ¿Qué quiere? ¡Ahora, yo soy animada! ¡Claro que sí! Y le gusta disfrutar de la corda. Yo no sé cómo me ha enviado a ver a este hombre. ¿Cómo te vienes a buscar con este hombre? Es una pasión... ¿Qué lo saquen fuera? ¿Qué ha severe? ¿Qué ha enviado? ¡Ayúdame! Pero desgraciadamente tengo un caso muy grave, gravísimo. Nosotros la tuvimos acá, ella nos pidió ayuda. Ella estuvo con mi médico personal, el doctor José Luis Cervantes. El día de ayer yo estuve con José Luis y me dijo Laura, o esto se soluciona o no tiene más de una semana de vida. Esta chica vino acá pesando 26 kilos, ahora pesa 23. Y ni se niega a ir a la clínica. Adelante con las imágenes. ¿Cuánto pesas? La verdad no sé, pero más o menos unos 25 kilos. ¿Por qué empezaste a dejar de comer? Pues tristeza. Es una forma de depresión la anorexia. Cuando yo estaba chica yo he tenido anorexia. Y hasta ahora tengo serios problemas con la comida. Te lo confieso, eso se cura. Esto te puede costar la vida, tú sabes. Todo depende de ti. Eres hermosa. Tienes una vida por delante. Una vez te han tratado con hipnosis, yo te ofrezco de todo corazón tratarte. Todos los tratamientos que sean posibles lo vamos a hacer contigo. Si te están ofreciendo internamiento, vamos a tomarlo. Te internas y te acompañamos en ese internamiento. Ahorita hay una emergencia. Y la emergencia no la están planteando los médicos. ¿Aceptas el internamiento? No. Estamos hablando de salvar tu vida. De verdad, sí estamos hablando de que estás en la línea. No quiero sonda. Sonda. Por eso. Bueno. Pero y si esa es la alternativa. ¿Por qué no quieres sonda? No, esa no es la alternativa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué? Porque me voy a hinchar. ¿Y si te hinchas? No quiero. Ok, si te hinchas, te hinchas, pero no te mueres. Pero no quiero. Prefiero morirme a hincharme. Prefiero morirme a hincharme. En ese momento se encuentra conmigo Elisa, perdón, la doctora Araceli, que es de la fundación Ellen West, ¿verdad? Ellos trabajan con este tipo de casos. ¿Cómo que no te gustaría hincharte? Mira, ¿cómo estás? No, hincharme no. ¿Por qué? Si estás, ya pareces una calavera. Una cosa es hincharme y otra cosa es subir de peso. ¿Tú quieres subir de peso un poco? Sí, pero no hincharme. Muy bien. A ver, te explico. Te explico a ti también. Y aquí está Estela. Ven, por favor, Estela, no me vas a dejar mentir. El doctor José Luis Cervantes te vio a ti en la clínica y él dijo que necesitabas urgentemente un internamiento. Así es. Porque no quieres aceptarlo. Si no te internas, te mueres. Y si tú te mueres, yo no sé qué haría. Porque me sentiría la mujer más desgraciada de este mundo de no haber podido salvarte. ¿Qué sentido tendría que yo esté en la televisión si te pasa algo a ti? Si te pasa algo a ti, de verdad te lo juro, yo no sé qué cosa haría. Yo quiero ayudarte. Por favor, te lo suplico. Es que yo no quiero sonda. Está bien, que no te pongan sonda. Son dos semanas nada más. Dos. Dos semanas, ¿qué cosa? Nada más. Donde te dan, te ponen en la vena, te dan tratamientos. No, sonda no. Sonda no. No, sonda no. Entonces, dos semanas, ¿qué? Escúchame, te dan otros tratamientos. Puedes tomar por cucharadas medicamentos especiales porque tus órganos están muriendo. El médico José Luis Cervantes me dijo, no le queda más de una semana de vida. Y no es broma. Esto ya no es una broma. No es que te guste la sonda, no te guste. No es... Ok, yo hago que no te pongan la sonda. Pero si tú no vas ahora, no vas a vivir. ¿Por qué no vas a vivir? ¿No quieres casarte, enamorarte algún día, tener un bebé? ¿Qué te pasó de chica para que tengas tanto rencor? ¿Tuviste algún problema? ¿Qué te pasó? No quiero hablar de eso. ¿Qué edad tenías? Solamente la edad. Ocho. Ocho años cuando pasó todo eso. Y desde ahí, ¿empezaste a dejar de comer o fue después? Después. Después de muchos años. ¿Cómo empiezas a dejar de comer? Te mirabas en el pecho. Primero empiezo a los 17 años a provocarme vómito. ¿Bulina? Para... Para como desahogarme todo lo que sentía. La rabia, el odio. Y ese odio lo aplicas a tu cuerpo. Esa rabia la tiras contra ti. En lugar de sacarla, botarla y dirigirla a quienes te hicieron daño, tú misma te estás matando. Porque esto es matarse o no, doctora. Sí. De alguna manera, indirectamente, porque ellas no están conscientes de que están en riesgo de muerte. Eso es una cosa propia de la anorexia. Ella piensa que si consume más alimento del que está consumiendo, se va a volver obesa. Entonces, en la lógica de la anorexia, que es algo muy desesperante para el que esté enfrente, así funciona su cabeza. Esa es la razón por la que cuando bajan tanto de peso, es muy difícil intervenir porque entre más bajo el peso, es más la cerrazón. Es más la distorsión de la imagen corporal y es mucho más grande el miedo a comer. El problema grave es que el médico que la vio, que es un gran médico... Sí, me queda claro. ...me dijo esto, gravísimo. Claro, nada más que ella no lo ve. Ella tiene órganos que no están funcionando. Claro, ella no lo ve. Simplemente están colapsados tus órganos. Exactamente. ¿Tú te quieres morir? No. Mírame de frente. ¿Te quieres morir? No. Pues si no te quieres morir, déjame ayudar. Mira. Yo también he tenido problemas y cosas muy feas. Y descubrí que tenía que sacar todas esas cosas dentro de mí y no tirarlas contra mí. No ser autodestructiva. Yo también he sido autodestructiva. Y he tenido periodos bien feos cuando estuve arrestada. Me golpeaba la cabeza contra la pared y me hacía cosas muy feas. Incluso llegué a cortarme en un momento determinado cuando estaba con los ataques de pánico encerrada. Yo no quiero que te pase nada. Por favor, te lo suplico. Déjame que te ayude. Yo no quiero que te pase nada. Pero yo solo no quiero sonda. Yo voy contigo, te lo juro. Pero sonda no. No, sonda no. ¿Lo prometes? Sonda no. Yo lo prometo. Por favor. En serio te lo pido. Te lo ruego. Yo quiero que tú tengas una vida hermosa. Si Dios te mandó aquí es por algo. Yo no quiero que te mueras. Por favor, déjame ayudarte. Necesitas internar. Vamos, dame un abrazo. Ven acá, Brincel. No vas a estar ni un día sola. Yo no quiero recordar que te dices que en donde estés internado yo voy a ir. Yo voy a ir y te voy a estar acompañando en ese proceso. Me vas a ayudar, ¿verdad? Luego de esa... Sí, todos. Ay, perdón. Hay un video de alguien acá. Adelante. Alguien que te quiere. Hola, María del Carmen. Princesa, este es un mensaje para ti. Solamente quiero decirte que vivir es increíble. Y que tienes esa gran oportunidad que te está dando Diosito de estar aquí con todos nosotros. No la desaproveches. Estoy segura que vas a salir adelante. Y te lo digo yo, por supuesto que se puede. Te mando todo, todo mi amor. Y sé que muy pronto vas a estar riéndote de todo esto. Te quiero. Muchos besitos. Ella también pasó por lo que tú has tratado. Y ella va a ir también a verte a la clínica. O acá, o a donde sea. El periodo de la clínica es muy pequeño, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa luego de que sale ella de la clínica? ¿Qué hacemos con... ¿Qué podemos hacer con la fundación? Sí, precisamente el programa tiene que ir dirigido a que ella vaya recuperándose. Física, nutricional y psicológicamente. Ahorita nada más ella tendría un periodo breve para estabilizarla. Muy breve, ¿ves? Muy breve. Poquito. Y en la medida en la que ella colabore, yo creo que el decirte que sí te van a poner una sonda o no, tú sabes que va a depender de tu actitud. Si en un momento dado, como te lo comentaba hace un ratito, es de que si tú estás colaborando, vas a ir comiendo poco a poquito. Y nosotros te vamos a ayudar a que tú vayas integrando tu imagen corporal de tal manera que no resulte traumático, porque contaba de que subió 10 kilos en un periodo muy corto, sin terapia y eso le resultó traumático. Aquí el incremento de peso es muy pequeño, muy poco a poquito y acompañado de terapia psicológica, terapia nutricional, vas a estar con compañeras. Que pesan muy poco, muy, muy poco. Mi hija, por ejemplo, es muy delgada y come 15 claras de huevo al diva, come salmón, come ensaladas, come tofu, come verduras, come alcachofa, come mejor que yo. O sea, se trata de aprender a comer. Tú puedes mantenerte delgada, pero tienes que aprender a comer. Y sobre todo, te quiero viva. Porque si a ti algo te pasa, me muero contigo. Yo te quiero viva. ¿Ok? Mi reina, yo sé que vamos a salir adelante, vamos a una brevísima pausa. Esta fundación de ustedes hace una labor maravillosa. Gracias, Laura. De verdad que te felicito. Vamos a hacer cosas en conjunto. Breve pausa y regresamos. Me robaste mi niñez. Volvemos. Chani, su mamá la encerraba desde chica y no tuvo infancia. ¿Qué dice Chani? Adelante. No, no, no. Tengo mucho rencor contra mi madre. Todo lo que pasé y sufriste lo debo a ella. Por eso cada segundo de mi vida la odio y la desprecio. Dios mío, ¿por qué me dices una madre como ella? Pase, Chani, cállate. No, no. Tienes el mundo porque es obligato. Hola, bienvenida. Siéntate por acá. ¿Sabes que hay muchos casos, princesa, de madres que encierran a sus hijos porque no tienen con quién dejarlos? Han habido tantos casos de accidentes, de niños quemados y cosas terribles por eso. Eso es lo que tú sufriste, ¿verdad? Sí, yo sufrí este... Yo odio a mi madre porque por culpa de ella, Laura, yo tuve una niña muy triste. Por culpa de ella, yo no supe lo que es ser un niño. Yo, yo, mis juguetes eran unos clavos, unos cerillos, la basura. Mis amigos eran mis hermanos. Yo no sabía. Yo, desde la ventana que teníamos en el cuarto, veía desde la calle como los niños jugaban. Los niños jugaban sus padres. Yo así quería ser con mi madre. Mi madre nunca estaba padre. Nunca pudiste jugar. Yo quiero una pequeña interrupción aquí. No solo la gente humilde o pobre o de clase mediana sufre de esto. Los famosos, los grandes, también. Pero ni un minuto, los dejaba salir, nada. No, ella, según se salía a decir, no sé a dónde, nada más nos decía que salir a conseguir este... Para comer, para darnos un taco a nosotros, pero nosotros la queríamos a ella. Nosotros la chillábamos, yo y mis hermanos la chillábamos. Que se quedaran, le decíamos, mami, quédate. Quédate con nosotros. A mí no me interesaba morir media hambre, pero que ella estuviera conmigo. Le extrañabas, ¿verdad? Bien. Eran muchas horas las que, las que ella se iba, se iba a tomar muchas horas. Sí, a veces llegaba hasta la madrugada oliendo alcohol. ¿Qué trabajo es ese, Laura? ¿Qué trabajo decente es ese? Muy bien, ella llegaba en la madrugada oliendo alcohol. Muy bien. Y de día, igual, ustedes encerrados. ¿Qué vida fue esa? O sea, ¿no tuvieron niñez? No. No tuvieron niñez, no tuvieron infancia, no tuvieron nada. Hubo una ocasión en que ella se fue a trabajar, según. Y nosotros nos quedamos encerrados, estábamos jugando. Mi hermana, según salió por, este, para traernos de comer, con una vecina, nos dejó encerrados. Mi hermana, la grande. Y sin querer se cayó la veladora. No sé qué, se cayó. Y nos espantamos nosotros porque se empezó a incendiar la casa. Mi madrina, que es bien buena gente. Ella nos sacó por la ventana como pudo llamar. Es decir, casi mueren quemados. ¿Qué dice la madre? La voy a agarrar de los pelos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El único error en mi vida, Laura, es haberme fijado en un maldito desgraciado. Yo me partí el alma para que no les faltara un plato de comida a mis hijos. Ellos tienen que entender que yo nunca quise ser una mala madre. ¡Que pase la desgraciada! ¡Adelante! ¡Adelante, por favor! Muy bien, señora. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos hijos tuviste? Cinco hijos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué traen al mundo hijos como quien trae juguetes si no pueden mantenerlos? ¿Cuándo van a tomar conciencia que uno solamente debe tener los hijos que puede mantener y educar? Y no traer tantas criaturas a vagar. ¿Por qué cinco hijos? Laura, mire, mi vida fue un error haber conocido a su papá de ellas. Claro, pero su papá ya no te puso una pistola para embarazarte cinco veces. No, porque él me prometió que me iba a tratar como lo mejor, pobremente, pero lo mejor. Pero empecé a embarazarme de uno, me empezó a golpear, él tomaba, llegaba borracho y cualquier cosita le parecía más. O sea, si te embarazas de uno, te golpea. No, él me golpeaba y me violaba. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, te violaba. ¿Por qué no te fuiste con tu primer hijo y no te quedaste si tuviste cuatro más? Porque él me pegaba y yo le tenía miedo, Laura. Le tenía mucho miedo. Él me golpeaba con las botas de casquillo. Me humillaba y me violaba delante de mis hijos y me corría en la noche. Bien, ¿tú permitías eso? Sí, Laura. No tenía apoyo de nadie de mi familia, nunca he tenido apoyo. Ella dice que la tenías encerrada. No las tenía encerradas, yo tenía que salir a buscar a la tortilla para darle de comer. No fue mi primera regla y yo me parté porque yo no sabía lo que era. Laura, ¿cómo le iba a decir a mis hermanos, a mi hermana la grande? Yo le dije, ¿qué es eso? Me estoy muriendo, yo no sabía. ¿Nunca te hablaron de la regla? Porque según ella se salía a trabajar, Laura. Yo no sabía lo que era eso. Mi hija, perdóname. No, yo no te quiero decir eso. Perdóname. No te quiero decir eso, yo no te quiero decir eso, yo no te quiero sonrealizarlo. Bien, siéntese acá. ¿Por qué? Señora, siéntese acá, por favor. ¿Tú tienes una hija? Un hijo. Un hijo, ¿verdad? A los 15 años tuviste a tu hijo. Claro, no sabías nada de la vida y saliste embarazada. ¡Pausa! Y volvemos. No se me va a ver el tiempo. Necesito a Nayeli, que es la hermana. Por favor, que ingrese inmediatamente con su pareja, Jesús. Ella y Jesús. Ella y Jesús. Acá Nayeli y acá Jesús. Muy bien. Tú sigue acá, por favor. ¿Por qué juzgas a mi madre? Si ella ha dado todo. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba donde estaba ella, afuera de cómo lo dejaba. Por eso todo lo que tú vas a devolver. A ver, a ver, a ver. No se entiende nada. Siéntate, por favor. Es obvio que ella tiene que reclamar, porque no trae uno hijos al mundo para encerrarlos con llaves. Claro, claro. Pero ella no comprende lo que mi mamá ha sufrido. Ella se iba a vender panes en las calles conmigo. Nosotros sufrimos mucho de chicos, al grado de ir en sandalias a la escuela, porque no tenía a mi mamá para comprarnos un par de zapatos. Ella no sé por qué es así. Era su obligación, porque trajo a todos los hijos al mundo. Era su obligación mantenerte. Pero yo no sé, pero yo las cuidaba. Yo no te dije la mamá de ella. Y nunca estaban encerradas. A mí me dejaba la llave, a mí me daba miedo sacarlas. Y yo me pregunto, si tu mamá se buscó un desgraciado con el que tuvo cinco hijos, ¿por qué tú te buscas a otro desgraciado? Pues yo pensé que era un hombre bueno, pero lo encontré en la cama con una desgraciada. A ver, nada más fue una sola vez. ¿Y por qué la perdonaste? En este momento lo único que quiero, lo que quiero... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué lo perdonaste? No, no lo perdoné. Hace ocho meses que estamos separados. Él me ruega, pero yo no quiero regresar. Ya me la dijo una vez, me la vas a hacer otra vez. No, lo voy a hacer otra vez. Ya me la hiciste una vez, me la vas a hacer otra vez. Yo ya te había dicho, y sí, lo acepto, lo acepto. Yo ahorita vengo. No llegabas a la casa. Llegabas con olor a perfume. ¿Cuál, olor a perfume? ¿Cuál, olor a perfume? No, no, no. Siempre tu madre, si alguna vez te diste cuenta, en una ocasión tu madre agarró una de mis camisas, le echó el perfume y ya. No, no, no. Sí, 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 yo la vi, ella lo hizo. No llegaba a la casa. Ah, pero eso sí, la señora de metiche. A ver, silencio. ¿Por qué quieres regresar con ella? Porque quiero sacarla de las garras de esta señora, si se puede decir madre. Ajá. Porque nunca, nunca estuvo al pendiente de ella. Nunca estuvo al pendiente de ella. Y entonces ahora tú vas a estar al pendiente. Claro, voy a estar al pendiente de conmigo. Voy a estar al pendiente de ellas dos. ¿Y qué vas a hacer con ella? Pues cuidarla, darle lo que se merece, su casa, tenerla bien. Yo necesito que me den el tiempo cada ratito porque estoy perdida. A ver, por favor, les rogaría. ¿Alguien me puede dar el tiempo? Cinco minutos. Cinco. Ok, ¿qué piensas hacer con ella? Con mi mujer, llevármela. Yo no voy a regresar contigo. Yo no voy a regresar contigo. Mira, tengo... Venlo de esta forma. Vas a tener la tranquilidad. Venlo de esta forma. Venlo de esta forma, vas a tener la tranquilidad. Venlo de esta forma, vas a tener la tranquilidad. Ya no estoy convocada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tú sigues con tu amante... No, no, yo no sigo con nada más. Nada más una vez, señorita Laura. Una sola vez. Una. Nada más. Sigue con su amante y planeaba... ¿Y a ti quiere regresar conmigo? Hacer que esta niña, a escondidas, pasara droga, mula. Eso es lo que él quería. Tengo la prueba. ¿Cómo puede ser? Está el licenciado. Adelante. Adelante. Cuenta conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no me conoces, desgraciado. No me conoces. Muy bien, calma, por favor, calma. Tú quisiste librarla a ella de una desgracia, ¿verdad? Sí, señor. Por eso es que tú has venido acá. Tú eres amante. Sí, yo vengo a desmascararla. ¿Cuántos días nos estás en ella? Hace un año que me está en ella. Nada más una vez nos vimos. Ah, sí, desgraciadora, no me conoces. Muy bien. Muchas veces, ¿y por qué, Estela? De madres que tienen hombres desgraciados, las hijas se buscan la misma desgracia. Tienden a repetir la historia, Laura, porque es un patrón inconsciente que se va a lo más profundo de su mente y entonces se enganchan justamente con patrones iguales. Por eso no es raro encontrar que, ¿por qué si el papá era borracho va y se casa con otro borracho? Porque tendemos a repetir. Y ahora una cosa más. Sí, Laura. ¿Por qué les quitamos la infancia? ¿Cuántos niños de la calle que trabajan? Mucho. ¿Cuántos? A mí me parte el alma, por ejemplo, cuando habla Michael Jackson, que hizo Neverland, hizo todo un parque de diversiones para vivir lo que no vivió. Para divertirse. Es terrible. Es terrible. Y desafortunadamente, efectivamente, cuando crecen... ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta? Muchísimo, Laura, porque como no vivieron esa parte de su vida que la tenían que vivir, la van a tratar de vivir en algún momento y entonces como van a estar desfasados, casi siempre lo hacen cuando tienen a sus hijos y obviamente eso les va a afectar terriblemente a sus hijos porque no van a tener padres maduros que los críen. Exactamente, gracias, Estela. Y que se vaya el desgraciado. Fuera, 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 Fuera. Fuera, 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 Fuera. ¿Qué le dice mi directora? Es que ella se quiere ir a Chalco, ya le pica, le pica. Ya se va. ¡Que viva México, mi patria! ¡México, querido! ¡Vamos! ¡Qué linda es mi bandera si alguno la mancilla le parta el corazón! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva!